Estamos con Yorlán Sánchez para Camino al Vestuario. ¿Cómo te has sentido, Yorlán, en tus primeros minutos? Ya estuviste en Malacatán y hoy tu primer partido de titular con comunicaciones. Pues me he sentido bien, gracias a Dios. El equipo me ha repalgado, el profe me ha dado la confianza. He venido trabajando con cada tema del grupo, entender su idea y hacer las cosas de la mejor manera. Un partido interesante, enfrentando al campeón. ¿Cómo lo viste y cuál crees que fue la clave para sacar el resultado hoy ante Cobán Imperial? Creo que fuimos muy agradecidos, fuimos muy frontales, buscamos. Por ahí se nos dieron varias oportunidades, pero no las concretábamos. Y pues ya al final se nos dio las cosas de todo el esfuerzo que hemos hecho en todo el partido. ¿Algo importante también que un tu compatriota anotó hoy un gol, el gol de la victoria para comunicaciones? No, creo que eso es bueno para los delanteros, creo que nos da confianza. Y creo que le doy confianza a él para que partido a partido siga anotando. Y eso es bueno para él, pues lo felicito. Hay que ser sincero, en este caso a Sarías cuando vino, bastantes personas no lo conocían. El fútbol panameño sí es visto, pero todavía la parte de la liga no tanto. Directamente en tus características, ¿cuál podrías decir que son las mejores que tenés? ¿Y cómo podrías ayudar a comunicaciones en la parte de ataque? Pues a la hora de definir, creo que es mi fuerte dentro del área. Ahí creo que mi característica es la mejor. Asociarme con los compañeros, como les digo, a la hora de presionar, a la hora de morder. Ahí creo que es mi fuerte de ayudar al equipo en esa parte. Y la última, ¿cómo has visto también a la afición? Es algo importante que al final los aficionados y los jugadores estén, como se dice, juntos, ¿verdad? Para conseguir los objetivos. Bueno, la afición creo que hoy fue muy bonito ver todo esto. La afición la podía hasta el final y creo que eso fue fundamental para nosotros y nos ayudó en el triunfo. Gracias.